Y miren es tanta la ignorancia y no voy a culpar a muchos uribistas que de pronto no tienen ni idea sobre esto pero también es evidente el despliegue en publicidad que hacen en las redes sociales sobre todo los tuiteros uribistas que son pagos con nuestros recursos públicos para que infundan mentiras así como lo hizo en su momento Natalia Bedoya, esa uribista que pues ha sido muy reconocida tanto por su falta de conocimiento como por sus grandes mentiras una de ellas al decir hay jovencitos que se criaron con la leche que les daban en familias en acción y hoy no tienen ni idea que la recibieron gracias al expresidente Álvaro Uribe Vélez uno no sabe ni a qué leche hacía referencia pero definitivamente indilgarle la creación de este programa Álvaro Uribe Vélez es muy ignorante o esa platica fue bastante grande y si usted es de aquellos que dicen no eso es puro cuento de estos castrochavistas en fin pues ahí está el COMPES 3081 del 28 de junio del año 2000